Cuando me ve, es una cosa que le da, hay que le da. Cuando me ve, le doy y siempre quiere más, y quiere más. Tengo la pista que le gusta esa mujer, tengo lo que tenía que tener. Ella puede irse, pero siempre va a volver, pero siempre va a volver. Así que muévelo, muévelo. Así que muévelo, muévelo. Así que muévelo, muévelo. Aquí yo soy el famoso, muévelo, muévelo. Es que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo. Así que muévelo, muévelo. Aquí yo soy el famoso, muévelo, muévelo. Así que tú estás celoso y que estás sufriendo con lo que yo gozo. Ay. Pa' mí, ¿cuál es tu body? Confianza. Deja la maquilla y la mala crianza. Y con esa que más era quien lo cansa. Mueve lo que mueve lo que avanza. Camina. Ale, nos vemos en la esquina, nos acercamos to' guay y tu rutina. Si tú eres el color yo la aspirina. Cuidado donde pisa, donde quiera hay una mina. Así que muévelo, muévelo. Que hagas el sabroso, muévelo, muévelo. Y yo soy el famoso, muévelo, muévelo. Sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo. Que hagas el sabroso, muévelo, muévelo. Que aquí yo soy el famoso, muévelo, muévelo. Sé que tú estás celoso y que estás sufriendo con lo que yo gozo. Si es de los noventa pegao, es don que me tiene coronao. A lo bueno esto le sabe va melao. A lo malo con picante y salao. Ando con la positiva, nunca con la negativa. Se engancha la que baila y la que pida. Los miro de allá arriba, evitando ese bar y confianza. Que no sabe lo lindo que es la vida. Tengo la pinta que le gusta esa mujer. Tengo lo que tenía que tener. Ella se puede ir, pero siempre va a volver. Pero siempre va a volver. Así que muévelo, muévelo. No te hagan sabroso. Muévelo, muévelo. El que yo soy el famoso. Muévelo, muévelo. Yo sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo. No te hagan sabroso. Muévelo, muévelo. El que yo soy el famoso. Muévelo, muévelo. El que yo soy el famoso. Y que estás sufriendo con lo que yo gozo. Palma de la Guary Confianza,anıza. Y guián zorro, muévelo. Dime lo veo. DJ Cons, por aquí P. Hacho, Ty, Fórmula, de A.O., como dicen los PR, Hacho. Esto es lo que aguanta. ¿Cuál es la juan y confianza? ¿Cuál es la juan y confianza? ¿Cuál es la juan y confianza? Deja la pesa de la mala crianza, camina. ¿Cuál es la juan y confianza? ¿Cuál es la juan y confianza? ¿Cuál es tu juan y confianza? Deja la pesa de la mala crianza, camina. ¿Cuál es la juan y confianza? ¡Galzi, promoción! ¡Va, play!